Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a este tu canal farándula perú y más empecemos con las novedades del día de hoy Yasmín Pinedo reapareció en esto es guerra tras demanda de latina aquí no pasa nada así me hagan la guerrita la televisora de San Felipe demandó a Yasmín Pinedo por casi medio millón de soles debido a que supuestamente incumplió contrato contra todo pronóstico Yasmín Pinedo reapareció este martes como conductora de esto es guerra pese a la demanda por casi medio millón de soles que latina interpuso en su contra por un supuesto incumplimiento de contrato lamento como sea desinformado del tema legal no voy a hablar eso lo ven los abogados pero estén tranquilos porque aquí no pasa nada así me hagan la guerrita eso sí para estar yo al frente de este programa no rompí ningún contrato cumplí con mi contrato hasta el último día con mi ex casa televisora indicó Pinedo en el reality al parecer en otro momento se refirió a la producción de mujeres al mando de latina no tengo que atacar ni ofender a nadie solo estoy saliendo adelante así no le guste a una persona que yo esté aquí en esto es guerra agregó Yasmín Pinedo responde tras demanda de latina qué pena enterada de la situación la popular chinita lamentó la circunstancia qué pena me sorprende eso tendrá que mejorarse en el tema legal lo verán mis abogados mi contrato se terminó hace una semana entiendo igual les agradezco por la oportunidad que me dieron y les tengo mucho cariño respondió Yasmín Pinedo Alejandra Baigorria tras presentación de Guti Carrera en el valor de la verdad su credibilidad es nula ex chica reality anunció que tomará acciones legales contra su ex pareja sentimental quien se presentó en el valor de la verdad e hizo una serie de declaraciones contra ella Alejandra Baigorria anunció que sus abogados tomarán acciones legales en contra de Guti Carrera su ex pareja sentimental en la más reciente edición del valor de la verdad el conocido Potro reveló que intentó suicidarse luego de que la ex chica reality lo acusó públicamente de haberla violentado física y psicológicamente hablando de fantasmas me da mucha pena hay cosas que uno no quiere hacer simplemente voy a decir que como una mujer hecha y derecha con una buena educación mis abogados van a tener que entrar a tallar en todo esto indicó Baigorria en América Televisión bueno queridos amigos y amigas no olviden de darle like, suscribirse para que no te pierdas de las novedades del mundo del espectáculo nos vemos en un próximo video bye bye